¿Qué pasa? Youtube está aquí jugando a la revancha Del FIFA 12, el Málaga contra Sevilla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La otra vez fue el Barça o el Madrid? Sí, jugó el Madrid contra el Barça y perdió el Barça Venga, ven, saca eso que tío Que va a vuestras madres, que les coñes Yo me estoy arrascando a la guarda A mí me los arrascan Joder, que dentro vano, eh Que me corro, que me corro Si mete gol Le regalo un pony Es un trallazo Se estrella en el larguero Ha habido un silencio, señores Tío, ¿dónde me va? Repetición, repetición, repetición Ha habido un silencio de... Tío ¿Has visto el chute? La jugada, tío, me he ido de dos, tío Ponla, a ver, déjala, déjala Mira, uno, dos Dos Chute Pum, pum, pum Pum Gol Que filipoña de portero, tío Hay que sacar algo de normal Ole, ole, ole Tú no has que operar del cerebro, tío Bueno, sacarlo Qué golazo Este gol para la historia, tío Este gol para la historia ¿Cómo que para la historia? Yo tengo de escena, tío No, no, pero ¿has visto el de mi regalate, tío? Mis dos regalates ahí Se ha malo, tío Un niño de baño Mi hermana, que tiene cuatro Sí, sí, es muy mona, chicas Joder, le pillan la cabeza ¿Lo has visto, loco? Que le pillan la cabeza Te lo juro por el nuque Qué gol, señores En el minuto cuatro Es imposible que me quise el baño De esa puta manera De la puta manera De la puta manera Este tiene pelo, tío Te has metido con el equivocado La mierda Joder, mira el campo Qué pequeño, tío O sea, qué demanda Van a sacar del lateral Para seguir con la jugada de ataque Ya, tío Dice el campo de la acción ¿Qué dices? Que han fichado al... Aluxil ¿Ha sido el Aluxil, no? El que lo ha fichado Sí, sí El fichado puro El puro cil, tío Se ha ido del Madrid Y pollas Ya, tío Ahora el Madrid ya no tendrá Ese campo de emisión El árbitro concebe Saca de banda para el Sevilla Tronkowski Tendrá que fichar otro Otro alemán, tío Putos alemanes, tío Que creo que son los cabrones, ¿no? Ya, ya, ya Y se creen todos rubios El único rubio sería joder Y tú Mira, ya, qué cojones No, puta Cuando ha habido el gol, tío Cuando le ha dado los palos Hay un silencio, ¿eh? Sí, sí, sí Lo entiendo ¿Qué dudo aquí? El palo Ya no está, tío, el palo ¿En verdad? ¿Dónde se ha ido? Tú no lo sabes Yo creo que se ha jubilado ya Construyen la jugada No, 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 no No, no, tío Qué bien fue Cómo se llevó la tienda Sal, patela tus zapatos Portero, tu portería ¿De dónde va? La tienda por tero, tío ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Caramba, bueno, no, no No, 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 no Ha dicho yo no para ti La suerte, tío La suerte anda en tu camino Se ha cabreado Se ha cabreado todo el estadio, ¿sabes? Yo no vuelvo a pasar la IVA, ¿sabes? Me lo veía igual, tío, como el partido de entrenamiento, tío Que hemos hecho antes Pues le iba a devolver al otro Aunque la dirigida a tu madre nunca se ve de dónde A la tuya no, tranquilo Es para los seres pentadores que nos están viendo ¡Oh! Y no llega, tío, es mío ¡Dalo, dalo! ¡Directo a puerta! ¡El guardamento rechaza! Le gusta comer esas cosas tan gordas Le gustan de gordas irakas Joder, hoy no hay ningún comentario así chulo, ¿eh? Solo ese gol Coño, Navas ¿Cómo que hagas eso? ¿Qué es eso, tío? No, no, no Coño, ¿cómo es coño? ¿Cómo es esto, tío? Ha sido decirle, Marcada No ha sido Marcada ni decirle, tío ¡Joder, tío! ¡Otra vez empatado! ¡Empate aún no se restablece el empate en el luminoso! ¡Joder, tío! El Perotti este, tío, que nos piste la verdad ¿Qué? El Perotti bueno, este ¡No me lo explico! ¡Jajaja! jajaja me voy a ir alargándose joder, te lo devuelvo tienes un imán en los pies y el barón tiene otro seguro que joder se han pasado ahí un caño es horrible joder y la ha transicionado que no se mira, me ha visto con mi pilla en la cabeza le río un huevo la pelota cambia la pelota cambia parece que hasta los mejores nos equivocamos a veces la pelota cambia la pelota cambia parece que a los mejores nos equivocamos a veces joder 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 ahora la tirarás tu ya verás siempre y despeja el peligro ¿qué haces nabas ahí? coño, vete para arriba imbécil jajaja 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 fotis rufire un cero una gel chiste ho jajaja 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 jaja Joder, tío, estoy jugando mejor. El mismo comentario del otro día, estoy jugando mejor, eh. Yo, joder, me va ganando. ¡Qué es la puta! Un LOL que has hecho, tío. Tienes dominado, eh. Una pata de él. No corras. Yo no necesito regates para irme de ti. Tienes que más a lo mío. Ya, tío. Es como mi casa cuando hay porno, ¿sabes? ¿Qué dices si mi casa no hay porno? No hay silencio, tío. No hay silencio, tío. Tiene espacio. No consiguieron sacar el balón. Tío, es 1-1, tío. Joder, tío. ¿Por qué estamos callados? TROKOSKI. Se ha obligado a estar mal. Es broma, hombre. Le ando a portaros mal con las vuestras. Pero el minuto. ¿Cómo corres por todo, tío? Claro, no tiene pelo. No hay rozamiento con el viento. Eso es falta, tío. Y si lo ha matado. Tipo karate, como la patada del otro día. Uh. En cambio en una serie de pases. Interceptado por la defensa. Oye, en el otro día sería la patada de karate esa. Que raro se ve eso, ¿no? ¿Puede? Mira, te veo toda la gente aquí, ¿sabes? Mira, la gente chuleando, ¿sabes? ¿Qué dejo que está eso, tío? Gol, tío. Me vas a marcar. ¿Cómo que tengo que marcar, tío? Yo te marco con una X, tío. Lo ha intentado, pero era muy complicado. ¡Manos! ¡Hijoputa! Te he cogido las manos, ¿eh? ¿Has visto, tío? Tío, eres un trampón. ¿En este juego no hay manos o qué? Tío, te la vete. Ya has tocado todo dentro del área, ¿está bueno? Ni nada. Muy buena intervención. Bien jugado. Sí, sí. Gracias. A ver, da todo. De mi intervención quiere cortar el avance. Fuera de juego. ¡Miguero! Mal disparo que se pierde por la línea de fondo. El contacto con el balón no ha sido nada bueno, Anolo. Me dices una mierda, tío, en el juego. Pero nadie igual, se casan en el minuto 25 Siempre igual Metió, ¿no? Mira, Rakitic ¿Cómo se llama este puto? Qué bueno ahora en el puto Sevilla ¿Has visto cómo lo ha bajado? Con el pie, tío No me digas hablar Estamos jugando en la cancha Estos pinches El partido llegó al final de la primera parte en la cancha Mañana toma sus perritas calientes ¡Oh! ¡Buen año, bruto! Joder, es un buen día Joder, ya más deshacer Esperó nada de lo mismo Aunque nunca se sabe Porque a veces se producen cambios radicales Por las charlas dichosas de los entrenadores en los vestuarios ¿El defensa ya antes a este centro? El pinche se la despejo, boludo Ese se va solito, cuidado Joder, no, tío No, no, que ya tiene 45 años, que se va a romper los huesos, se tiene puestos de cristal aquí también. ¡Hombre, tío! Joder, la cobaya la lleva hasta el día tapada, ¿sabes? Hombre, tío, que si no se te fía. Esta noche acabaremos campconguarrillas.com Sí, sí. ¡Muy, muere! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Mira, 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 tú le cogen el perro. ¿Qué pasa esta discoteca bailando, no, tío? Porque se ponen ahí... Andalucía, tío. Toma Andalucía, tío. Toma Andalucía, tío. Y yo... Y yo, tío, tío, tío. Yo soy Andalucía, tío. Yo soy gilipollas. ¿Eso te qué hace, tío? Yo soy de tío, tío, tío. ¿O la qué hace? Pongo una foto en la imagen. ¿Cómo te vas, loco? Oye, que va a llegar. Ha tomado estasis, tío. Mi jugador. Oye. Ah, vale. Ya es fuera tuya, tío. Y yo digo, joder, voy a sacar yo, tío. Ya es fuera tuya, eh. Joder, qué te vayas, tío. Es fue... Es fucking cabrón. Esto fue tu hostia, no voy a decir. Yo me hice mi pedofe, tío. Esto fue tu hostia. Y ahora te va mal, a fin de puta. Joder, para quitarse el sombrero. Menudo día lleva. Joder, joder. Joder, joder. Y no perdona. Con esa entrada durísima. Esto no se dormía en la cancha. No puse eso. Joder, está solo, tío. Joder, pero se han pegado entre mis jugadores. Oh, ya pasó. Pero, tío. ¿Cómo lo marca mucho, tío? Porque mi portero está entrenado. La mime en la boga, guarra. Jaja. Jaja. ¿A qué coño viene ese comentario? No sé, tío. Puede decir algo. Jaja. Jaja. Lo más, tío. Prueba con el labo. La fallé, joder. Aplauda. Ya, le voy a ir a la cancha, tío. Jaja. Lo más, tío. No hace falta que compre bombillas, cómprate un calvo Ese no necesita bombina Tío, te compras un calvo y no necesitas bombillas, tío, para tu casa ¿Le pones un espejo? Uh, qué buena, tío Perotti, 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 Perotti Sale el portero con la revancha Sale el portero Es la revancha, tío, eh O vete y saca el portero, tío ¿Y para qué sacas el portero? No sé, tío, venga, 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 venga Ay, tío, esto no mola, si sacas el portero Igual que morirá La gente va a decir, coño, esto es malísimo Esto va a ser histórico 2 a 0 se va a quedar una mierda Eh, tío, juega bien, no me jodas Si no, no vale la pena Joder, tío, es que no me haces pasar porque voy a jugar bien Y aquí está el balón Estos jugadores están más enterados para los niños Mira, tío Salí mi portero solo, yo no le doy, eh Balón dividido tras esa entrada Joder ¿Qué coño haces Jesús Navas, tío? Espérate No, tío, qué cabrón, no voy a llegar ahora Como puta, como no llegué Como no llegué, tío Páralo, páralo Páralo, páralo Espera, tío, déjame mirar la cosa No puede ser, tío ¿Dónde está el lava? El lava de medio centro defensivo Está de medio centro defensivo No me extraña, ¿sabes? Es el que ha marcado el cone, en verdad El coque del que se destina ya lo Ahí, ¿no lo ves? Si, si Claro, que tú puedes llegar No tenía ninguna presión Pero a pesar de ello No ha sido capaz de mantenerla en el campo Está claro que el entrenador está satisfecho Como se está desarrollando el partido Si, me parece iba loco Si, me parece iba loco A conservar la ventaja El pase puede ser peligroso Responde con un entrenador Joder, tío, lol No importa No importa, es el puto amo, tío Por eso lo llaman el cabo de oro, tío Pelota para Santi Cazarla Si, por grado Si es Santi Cazarla, coño español Joder, no me ha dado tiempo, tío No, mira, ya lo tenís Joder, mira, ya pierdo, tío Joder, mira, ya pierdo, tío Cuidado, se va en velocidad Parece que nadie puede pararle Gol, 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 gol Yo no sé jugar, tío Mira, yo han parado encima 1 y 4, tío Esto que de juego, antes te he ganado ya, sin tío. Ya estoy bien. Coño, que antes íbamos a 2 a 2 y el partido del rival, eh. El encuentro no tiene color. Veamos que es de ese ataque. Han sacado una buena... ¡Atención, atención! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No lo digas, tío! ¡Qué de la gracia! ¡Que venga, coño, ya! Ya hago el partido. ¡Golazo de Van Nistelrooy! Bueno, esto sí que ha sido inesperado, sus rivales estaban dominando con toda claridad y parecían tener el partido controlado en cuanto, lo cual demuestra a Manolo, que si no aprovechas tus oportunidades cuando las tienes, lo acabas haciendo como si... El portero no ha podido hacer otra cosa que mirar ese cabezazo que pasaba malo. ¡No, tío! La señora... El árbitro pita fuera de juego a pesar de las protestas de los futbolistas y el colegiado señala fuera de juego a Paco. Yo no lo he visto muy clarito, eh. Necesitaríamos una repetición para salir de dudas. La gente se pone celosa, a ver qué vas a enseñar. ¡No en la decisión del colegiado que deja seguir! ¡Ley de la ventaja clara, Manolo! Hostia, hace un amague, ¿sabes? Tío, 2-4, eso no puede ser, ¿sabes? Le tengo que meter otro. ¡Trokowski! No puede ser que llegue solo una vez. ¡Enví hacia adelante para despejar! ¡Perotti! ¡Guau, eso roja vía! ¡Valda Vittorio San Milano! ¡Ha visto algo raro! ¡Cartulina amarilla! Julio Bautista. ¡Le puede llamar! Julio Bautista, tío. ¡Me cojones! La derecha bruta, tío. No, 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 no. Y ese balón sale del terreno de juego tras rebotar en él. Se la saque de banda. Cazorla. Llega para interceptar. El balón ha quedado suelto, vamos a ver quién se hace con él. Con espacio para el centro. Ha conseguido meter un buen centro. Desperdicia en el centro y el rival tiene el balón. ¡Uy! Batista. Voy con el nevelo, coño. Puede llevar peligro. Puso todo para taponar. Que cabrón, tus juegos ahí en equilibriado, tío. Juego en objetiva. Lo tengo puesto porque juego en objetiva. Se hace con el cuero con limpieza. Batista. Pero también. Ha recuperado la posesión sin cometer falta. Siempre se entrega al máximo Manolo. Pero crea ocasiones y también trabaja en defensa. ¡Facio! Parecen decididos a no soltar el balón. A ver, la gente estoy metiendo un montón. El arquer atrapa al balón sin problemas. A ver, tío. Mañana me dan las notas. Qué recuperación. Sí, tío. Puedo pasar con dos. Dale like si quieres que apruebe. Dale like si quieres que apruebalo. Dale like si quieres que repita, tío. Así todo el mundo le da. No, 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 no. ¡HOLLO! Pechuga. Para que veáis que no se juega con esta mierda de juego. Bueno, de equipo, coño. Claro, no, él tiene que jugar con el Madrid. Me tengo que coger el Borussia, tío. ¿No has visto por el Borussia, tío? Iba a 2-0. Qué más, y se ha ganado. 10-0. ¿Qué dices? Que sí, tío. Igual a 2-0 y te ganan ahí un 4-2. Que sí, que te he ganado, tío. Pero no, vale, que va a ganado él. Tío, pero ¿cómo te tengo? 2-4. Iba ganando yo 2-0 con el Bayern. Y va remontado. Hombre, claro, los ha dopado, no me extraña. Les ha enseñado porno a los jugadores. Ojalá pase esto aquí, tío. Cállate que... 2-0, 2-0, 2-0. 87 quedan 3 minutitos, tío. Oye, pero una cosita. Que te he ganado yo 1-3. No, 1-4, tío. No, ya te he ganado yo 2-0. Pero ¿cómo lo haces, tío? Que siempre marcas al final. Al final... Esto está trucado, tío. Al final, todos los balones... Es como el Pro. El Pro no te ha añadido un modo, que cuando vas ganando 8-0 o 7-0, automáticamente el equipo rival va a marcar un gol seguro. Tiene una pinta. ¿Qué pasa? Puede ser decisivo. Joder, tío. No le llevo ni un balón, tío. A la mierda. No le llevo un gol, tío. Como siempre. Sí. A la mierda. No, a la mierda. Una vez más. Por parte 1-0. Tiene 1-1. Mi máxima goleada es de 5-1. Lo demás, todo lo de perdido. Espera, te he añadido 2-2. No, tío. Me dejo empatar, tío. Así se hace más divertido. No, 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 no. ¡Ala, tío! Joder, macho, tío. Eso es falta, tío. No, a la mierda. En mi país, no. Ya, creo que... Tío, qué asco. A la mierda, tío. 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 Bueno, está bien, tío. Vamos, empate con él. Ganado, tío. Se acabó el partido. Él tenía ganado. Él tenía ganado, pero vaya partido, ¿sabes? Mira, mira. En el 3. Esto quería pasar. Luego es 1-1. Luego te he metido yo. Luego te he metido el otro y el otro. Luego tú has metido. En el 3 en el 23 en el 50. Bueno, ha sido un partido para recordar. Íbamos 1-4, tío. 1-4. Y todos los goles de cabeza me lo han metido. Ay, pica la polla. Pues déjame que yo te la atrasco. Bueno, esto ha sido todo, joder. Hasta luego, pringados. Mira la repetición. Dale like, si quieres ver lo tengo partido, ¿no, tío? Sí, sí.